¿Cómo se construye la izquierda alternativa? Aquella que empezaron a practicar los movimientos de desocupados, al no tener los burócratas en los sindicatos, que era peor que tener jefes de los cuarteles, porque eran muy parecidos los dirigentes sindicales, sobre todo en mi época y posteriormente también. También se empezó a practicar una asamblea de autoconvocados, de organismos de base, que fue sentando las bases para un tipo de construcción distinta. Y bueno, yo que venía luchando durante muchas décadas en una organización partidaria de la cual reivindico, fui parte del Partido Socialista de los Trabajadores en su instancia, fui candidata a vicepresidente en el 73 con Juan Carlos Coral. Pero mi lucha siempre estuvo abajo, ¿no? Estuve también en Jujuy, en el Edesma, en la década del 70, acá, con las huelgas azucareras del 74. Y bueno, me parece que todo aquel proceso fue cambiando en su fisonomía, porque al ir desapareciendo de alguna manera el trabajador, agremiado en la época de la crisis, del menemismo, de la falta de fuentes de trabajo, etc., se empezaron a articular otros métodos de construcción y organización. Y entonces me parece que eso es sumamente positivo y que eso también se traslada a las organizaciones políticas, ¿no? Y eso justamente le quería preguntar, ¿qué se diferencia el Frente Darío Santillán en sus construcciones con otras propuestas de izquierda? Y me parece que lo que está en duda, en todo caso, en este proceso, en este momento histórico, es el partido, ¿no? No quiere decir que yo no abdico a la posibilidad de que estemos cerca de la toma del poder y que entonces tengamos que centralizar mucho más, ser más disciplinados, etc., ¿me explico? No, pero eso cuando nos lo exija la realidad. Pero en el momento de la lucha, me parece que hay que escuchar todas las expresiones para mejor, porque somos sujetos rebeldes, por eso nos hacemos militantes revolucionarios. Entonces la organización no tiene que aplacar esa rebeldía. Entonces yo digo, no es solamente una organización o una construcción distinta por las formas distintas que tiene el capitalismo, sino porque nos parece que eso expresa todas las posibilidades de la construcción, de la elaboración colectiva de la política, las reflexiones. Y bueno, nosotros estamos intentándolo hacerlo, no tenemos recetas.